Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del jugador que debe sustituir a Ansu Fati en esa banda izquierda. Este fin de semana en el Wanda Metropolitano tenemos un partido importantísimo, yo diría, crucial para nuestras opciones en la Liga contra el Atlético de Madrid. Seguramente uno de los equipos que más están en forma en esta Liga. Se está hablando de Ousmane Dembélé, que puede ser el sustituto en esa banda izquierda, también de Filipe Coutinho y hasta de Pedri. Yo sinceramente pienso que Ousmane Dembélé donde mejor rinde es en la banda derecha, lo está demostrando ahora mismo en el Barcelona, y también lo demostró antes en sus anteriores equipos, como Borussia Dortmund y el Rennes. Referente a Filipe Coutinho, pues pienso que Filipe Coutinho donde mejor rinde es en el centro del campo y de media punta. De hecho, Ernesto Valverde cuando insistió en ponerlo en ese extremo izquierdo, pues acabó cargándolo injustamente. Y también Pedri, pues no lo veo sinceramente tampoco en esa banda izquierda, porque Pedri, donde mejor juega, es en la media punta. De hecho, Ronald Koeman se equivocó en ponerlo en la banda derecha en el Clásico contra Real Madrid y apenas se le vio. Para mí el jugador que debe ser el sustituto de Ansu Fati, en esa banda izquierda, al menos en el próximo partido, contra los colchoneros, es Conrad de la Fuente. Está demostrando ser un gran extremo izquierdo. En el filial lo ha demostrado también en la pretemporada cuando jugó con el primer equipo y también lo está demostrando en su selección de Estados Unidos. Creo que merece esa oportunidad el sábado que viene y estoy seguro que lo va a hacer de maravillas. Y ahora vamos con la noticia bomba de hoy. Hoy, atención, un medio deportivo muy importante asegura que uno de los jugadores que más se habla en la actualidad acaba de firmar por el Barcelona para la próxima temporada, exactamente con un candidato a la presidencia del Barcelona. Me estoy refiriendo a nada más y nada menos que al actual delantero del Borussia Dortmund, el noruego Erling Braut, Haaland. El mismo medio afirma que Haaland va a ser la baza electoral de ese candidato para arrasar en las elecciones. Y no se descarta su fichaje incluso en este mercado invernal, en enero. Me parece una noticia fantástica porque para mí Haaland, si no es el mejor delantero del mundo, pues lo va a ser dentro de poco tiempo. Y además es una posición que flaquea el Barcelona. Actualmente el Barcelona tiene como 9 a Braithwaite y sinceramente con todos mis respetos hacia Braithwaite no puede ser el delantero y el 9 del Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.